Ya está funcionando este recinto que recibe a las personas en situación de calle durante el invierno. Dada la situación de pandemia, se estableció un protocolo de ingreso como toma de temperatura, sanitización en la entrada y distanciamiento social en espacios comunes. Este año podremos recibir hasta 28 personas desde las 19 horas y hasta las 8 horas del día siguiente.